A Hacienda le cuesta digitalizarse y se gasta más de un millón de euros en folios. La digitalización es la asignatura pendiente de los funcionarios públicos y en especial de los del Ministerio de Hacienda, que se han gastado una cuantiosa suma de dinero en folios para que sus trabajadores puedan imprimir a destajo. La ministra de Hacienda, Mara Jesús Montero, ha invertido más de un millón de euros en folios para equipos de impresión, fotoimpresión y multiimpresión. Se trata de la inversión más cuantiosa que ha llevado a cabo el Ministerio de Hacienda en los últimos meses.